Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien en casita, con mucha salud, todos ustedes y sus familiares. Vamos a empezar con el video de esta semana, para que vayan abriendo sus libros, ya les indico las páginas, entonces acompañen. Listo chicos, entonces vamos a comenzar a ver, escribir y desplazarse por las tablas, las páginas. Vamos a ver esta vez, cuatro páginas, entonces páginas 40, 41, 42 y 43. Vayan alistándolas mientras yo leo las recomendaciones, entonces tener el libro abierto en las páginas indicadas para trabajar, en este caso pues la 40, 41, 42 y 43. Tener los útiles escolares listos, cartuchera, colores, regla, lápiz y demás. Listo, repetir el video las veces que sea necesario para comprender mejor el tema. Chicos, si tienen alguna duda, mejor devuelvan el video, porque lo pueden hacer cuantas veces que ustedes quieran. Si les queda la duda, va a ser muy difícil al terminar el video que ustedes comprendan el tema. Si tienen alguna duda o si de pronto los interrumpieron, vuelvan y devuelvan el video. Para que sea más fácil su realización y a ustedes se les haga también súper fácil la clase. Listo. Y la última, enviar foto de la página 41 y 43. Ahí me faltó escribir a mi correo. Listo. Ahí está mi correo porque muchas veces lo están escribiendo mal o les falta alguna letra o están escribiendo con algún error de ortografía. Entonces, lo que hace es rebotar el correo y en realidad nunca me está llegando. Entonces, para que no tenga que molestarlos con la notica de que no han presentado trabajos, más bien, fíjense bien que estén escribiendo bien la dirección. Porque de todas maneras a mí se me puede pasar algún trabajo, chicos. Listo. Entonces, seguimos. Entonces, abre la página número 40. Listo. Entonces, viene hablando el tema es escribir y desplazarse por tablas. La clase anterior vimos cómo se realizan las tablas de Word, cómo podemos hacer tablas. Listo. Y vamos a ver cómo se desplazan estas tablas. Listo. Entonces, página 40. Entonces, para desplazarnos en las celdas de nuestra tabla en Word, podemos hacerlo de dos formas, chicos. Con las teclas que están en el teclado, cualca la redundancia, las que están aquí. Aquí les puse la foto. Estas son las que, con las mismas que también jugamos. Con esas también se pueden jugar. Con esas mismas uno se desplaza. Y la otra forma es con el mouse, dando clic en cada celda. Listo. Igual ya ahorita lo vamos a ver en Word, entonces no se preocupen. Listo. Entonces, les voy a mostrar primero cómo es que nos desplazamos. Entonces, estamos aquí en Word, aquí está la tabla, la que ya habíamos creado, digamos. Simplemente le damos clic ahí y, miren, cuando primo la tecla, no estoy con el mouse, con la tecla. Simplemente, miren, se pasa, aquí, ven. De esa forma se pasa. Y con el mouse hace mismo, solamente que le damos clic, entonces en la que queramos. Hay veces, como uno utiliza el teclado, es más fácil y más rápido moverlas con el teclado. Igual si la hacen con el mouse, está súper bien. ¿Listo? Listo. Entonces, volvemos aquí a nuestras diapositivas. Seguimos. Entonces, página 41, que es el laboratorio de informática. Y vamos a comenzar a ver el primer punto, que dice, traza un camino con color rojo, el cual indique el orden alfabético. Entonces, esto les va a aparecer en su libro, así, tal cual lo tengo aquí en las diapositivas. Y lo que ustedes tienen que hacer con el color rojo, no lo tienen que hacer en Word, sino ahí en el libro, en color rojo, es seguir el orden alfabético. Entonces, sería A, B, C. Les voy a mostrar aquí en Word, porque pues esto es PowerPoint. Entonces, nos vamos aquí a Word. Entonces, yo aquí las escribí, si se pueden dar cuenta. Entonces, en Word sería de la siguiente forma. Pues sería con formas, ¿no? Entonces, aquí en Insertar, nos vamos a Formas. Y puede ser con la línea. A, a la B. Y herramientas. Entonces, le ponemos color rojo. Entonces, y seguimos, entonces elegimos otra vez la flecha A, B, C, ponemos rojo, D, entonces seguimos. Y seguimos así, según el abecedario, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es hacer esta misma línea con regla de color rojo, pero hacerla en el libro, ¿listo? Igual si la quieren hacer en Word también, para que sigamos ensayando lo de las tablas. Igual ahorita tienen que, ahorita vamos a seguir mirando las diapositivas y hacer una actividad. ¿Listo? Entonces, ahí en ese punto simplemente seguir de acuerdo al abecedario con una línea de color rojo, ¿listo? No colorear toda la casilla porque igual no se va a anotar. Es solamente la línea con regla, ¿listo? Y seguimos. Segundo, elabora una sopa de letras con las palabras. Tabla, columna, fila, celda, insertar y crear. Entonces vamos a hacer una actividad chévere, que es crear esta sopa de letras. Entonces lo que tienen que hacer es, yo lo hago de la siguiente manera. Pues aquí se pueden dar cuenta que ya tiene colorcitos, yo ya la hice. Entonces columna, tabla, crear, celda, esta diagonal, filas, insertar. Entonces les voy a enseñar cómo se hace en Word, igual ustedes ya saben, pero igual se las voy a enseñar. Entonces estamos aquí, ¿no es cierto? Vemos que tiene 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Tiene 8 filas y 8 columnas. Entonces vamos a insertar tabla, lo que vimos en la clase pasada. Y 8 por 8. Buscamos que diga aquí en el momento. 8 por 8. Listo, 8 por 8, ¿sí ven? Entonces aquí nos va a salir un poquito muy grande, y eso así me parece una sopa de letras. Entonces lo que hacemos es en esta flechita de abajo, lo comprimimos. Entonces que sea más como cuadradito, ¿sí ven? Entonces de esa forma queda más organizadito. Ahí, listo, listo. Y lo que hacemos es comenzar a insertar las palabras, primero las que vamos a buscar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice tabla. Entonces, tabla, bueno, si quieren en más yo, pues. Y bajamos con las flechas, ¿sí ven? Que es más rápido cuando estamos en el teclado, es muchísimo más fácil que volver a coger el mouse. Por ejemplo, insertar, entonces. Ahí, mira, aquí escribimos. Listo. Y escriben así todas las palabras, listo. Después de tener todas las palabras, entonces lo que ustedes pueden hacer es enrayar y ponerle color. Colores claritos, porque muy fuertes, pues sí se nota, pero pues igual. No, no mentiras, el color que ustedes quieran mostrar. Entonces, eligen después los colores y después lo que hacen es rellenar con letras. Entonces, las letras que ustedes quieran, los espacios que quedaron vacíos. Listo. Y les queda su sopa de letras. Es muy chévere la actividad para que aprendamos a hacer sopas de letras y nos pasemos un rato agradable ahorita en este aislamiento. ¿Listo? Entonces volvemos a nuestras diapositivas. Entonces, elabora una sopa de letras. Entonces, primero la tienen que hacer en el libro, pero también la tienen que hacer en Word. ¿Por qué? Para que yo pueda ver que están utilizando bien el programa. ¿Listo? Entonces, la tienen que hacer en el libro, pero también en el computador. Y le damos en. Entonces, pasamos a la página 42. Le damos la vuelta a su librito y comenzamos a ver. Se llama insertar filas y columnas. Acuérdense. Filas, columnas. Columnas, acuérdense por la columna vertebral. La columna vertebral que tenemos es derechita. ¿Sí? Entonces, selecciona una fila haciendo clic al lado izquierdo. Haz clic en la fila, en la ficha presentación. Selecciona insertar arriba del grupo filas y columnas. Y lo mismo con las columnas, solamente que pues al lado. Ya lo vamos a ver cómo se hace. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a Word antes de seguir con las diapositivas. Entonces, aquí tenemos las otras letras. Aquí está nuestra tabla. Y resulta que se nos olvidó insertar una columna. Una columna, acuérdense, que sería todo de aquí para abajo. Ahí. Entonces, miren. Nos paramos aquí en el borde. Le damos clic derecho y le damos insertar. Y miren lo que dice. Insertar columnas a la izquierda o a la derecha. Donde les haya faltado. Depende. A la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Y entonces le damos. Insertar columna a la izquierda. Y si ven, se agregó. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a volver a crear. Hay cinco, ¿no? Y insertar. ¿Cuántas quedaron? Dos, cuatro, seis. ¿Listo? Esa es la columna. Y lo mismo con las pinas. Entonces, damos clic. Insertar. Pero le damos insertar. Fila encima o debajo. ¿Sí ven? Entonces, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, hay seis. Voy a hacer otra para que se den cuenta que se aumentó. Insertar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Quedaron siete. Así se insertan. ¿Listo? Se insertan. Tanto filas o columnas. Si se nos ha olvidado. De pronto, oprimimos mal el número en las tablas. Y nos faltó una fila. Entonces, simplemente las elegimos así. En vez de borrar toda la tabla y volverla a hacer. Simplemente le agregamos lo que falte. Listo. Muy bien. Seguimos aquí en nuestras diapositivas. Entonces, seguimos. Pasamos a la página 43. Dice, primer punto. Adiciona una fila a cada tabla. Entonces, en el libro les van a aparecer cuatro tablas en el primer punto. Lo que tienen que hacer es agregarle en el libro. Por eso es la regla. Porque en el libro tienen que agregarle lo que le haga falta. Entonces, aquí dice, adiciona una fila a cada tabla. Acuérdense. Fila. ¿Listo? Entonces, la fila. Si se dan cuenta, aquí hay uno, dos y tres. Esa es la primera que van a ver en el libro. Si se dan cuenta, hay tres filas. Cuando le agregué una, hay cuatro. ¿Listo? Lo que tienen que hacer con la regla, pequeñito, es agregarle aquí, abajito. ¿Listo? Es agregarle ahí nomás con la regla. Y en el segundo punto es el mismo, solamente que dice, agrega una columna a cada tabla. Columna vertical. ¿Listo? Entonces, aquí van a ver el antes. Este es el primero que ven en el libro. Entonces, dice, hay siete. Siete columnas. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Listo? Y aquí cuando yo se la agregué, pues hay ocho. ¿Sí ven? Tienen que agregársela con la regla. Así con las otras tres. Eso es lo que tienen que hacer. Listo. Entonces, datos interesantes. Van a ver. Entonces, la intersección entre una fila y una columna se conoce como celda. ¿Listo? Eso es algo que ya habíamos hablado en clase, pero igual se los repito. Entonces, estas son las filas y estas son las columnas. Entre cada intersección se crea una celda, que es un cuadrito. Cada cuadrito, digamos, de la sopa de letras, eso se llama celda. ¿Listo? Para hacerles un recorderis de todo lo que habíamos visto ya un poquito. Y dice, otra forma de insertar filas en una tabla. Uy, escribí tabla mal, perdón. Se fue ese error. Que no lo había escrito así. Bueno, dice. Es desplazarse con la tecla TAP. ¿Sí? A partir del final. ¿Veis? Eso ustedes también lo saben. ¿Listo? Y tarea. Entonces, de la página número 41, realiza el punto número 1 en tu libro. Y el punto número 2 en Word. Y me mandas una foto del trabajo. Entonces, como ya habéis visto. La página 41 tiene dos puntos, que es hacer, seguir el abecedario. Y el segundo punto es la sopa de letras. Entonces, el primer punto lo haces en tu libro. Y el del segundo también. Pero el segundo también lo tienes que presentar en Word. ¿Listo? Para que les quede clarito. Y de la página número 43. Pasamos. Realiza el punto número 1 y 2 en el libro. Eso sí, en el libro. Lo único que tienes que hacer en Word es la sopa de letras. ¿Listo? Igual, si tú quieres seguir ensayando lo de las tablas, como agregar filas y columnas, lo puedes hacer. Y envíame o mándame foto de la página. Solamente la 41, la 43 y foto de la sopa de letras en Word. Y ya. A mi correo. Ahí está mi correo. Chicos, nombre, apellido y curso. Siempre que me lo vayan a enviar porque me están llegando muchos mensajes y hay veces se me borran y me lo envían pensando que llámese el nombre y resulta que no. Entonces, por favor, siempre, nombre, apellido y curso. Para que sea más fácil para mí y para ustedes. Porque, pues así no tengo que devolverle los trabajos y ustedes no tienen que volver a reenviarlos. ¿Listo? Entonces, ahí. Y, pues, gracias por la atención. Los quiero muchísimo. Y espero verlos muy pronto. De verdad. Que con la ayuda de Dios todo esto pase muy rápido. Y como dice ahí, cuídense del coronavirus. Que estén muy bien y los quiero muchísimo. Gracias.